Lo primero que vamos a tener es un ejercicio práctico con fórmulas. Veremos primero las fórmulas básicas y seguramente veremos también un poquito de funciones. Seguramente vamos a llegar porque son poquitos ejercicios. Acá tenemos dos ejercicios del libro y yo después en el Classroom acabo de subir en la sección de Trabajos de Clase a Cantareas Clase 8 en realidad Ahora sí. Clase 8, trabajo con fórmulas. Y hay también otros dos archivitos. Entonces primero vamos a resolver los que se encuentran acá en el PDF y después nos vamos al Classroom. Entonces acá tenemos, trabajo con fórmulas. Y bien abrimos nuestra planillita acá en Excel, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Acá lo que vamos a estar trabajando es con fórmulas solamente, o sea, las funciones las veremos después. Así que vamos a armar la planilla tal cual como lo tenemos acá en el ejercicio y vamos a comenzar. Operaciones aritméticas. Bien. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es la cantidad de columnas que va a estar ocupando. Operaciones aritméticas ocupa el espacio desde la columna A hasta la columna F. Después operadores va a estar ocupando el espacio de estas dos columnas. Acá por ahora voy a dejar el espacio, después muestro cómo darle el formato y continúo cargando el resto de los datos. Suma, resta, multiplicación. Acá multiplicación me está usurpando espacio de la columna F. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un clic en otra columna y voy a la F y ahí pongo división. Otra forma de pasar entre columnas es utilizando la tecla tabulador del teclado. Donde yo pongo, por ejemplo, suma, presiono la tecla tab y automáticamente pasa a la columna de al lado. En vez de tener que hacer clics, siempre trabajo con el tabulador. División y división. Después, para cargar estos números, ni bien cargamos un valor, al apretar Enter, en este caso la celda, va hacia abajo. Por ejemplo, voy a poner 40, 21, 1, 2, 3. Yo tendría que o hacer clic o moverme con las flechitas del teclado para dirigirme hacia la otra columna. Otra opción para cargar esta información es la siguiente. Yo voy a seleccionar las celdas, que serían, acá por ejemplo son 4, desde acá adentro mantengo presionado y marco las 4. Y me desplazo hacia el costado. Entonces, al estar seleccionada esta área, yo puedo cargar los datos. Pongo 20, aprieto Enter, 40, 21, 123. Y al apretar Enter, lo que va a hacer Excel es pasar automáticamente a la siguiente columna. Entonces yo siempre me voy a quedar acá. Una vez que ya terminé, ahí puedo hacer un clic en otra celda para que se desmarquen. Esa es una forma de ir cargando datos. Acá la palabra multiplicación me quedó cortada. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a posicionar el cursor entre la columna E y la columna F. Y cuando me muestre la flechita negra, tengo dos opciones. O hacer doble clic para que automáticamente se ajuste el ancho. O mantener presionada y arrastrar manualmente. Cualquiera de las dos opciones está bien. En el caso de operaciones aritméticas, yo necesito que ocupe todo este ancho. Si hago doble clic, lo único que va a hacer es estirar la columna A. Yo no quiero que haga eso. Vuelvo otra vez. Lo que hacemos es lo siguiente. Mantengo presionada acá adentro y sin soltar, arrastro hasta la columna F. Y así como está, presiono un botoncito que se llama Combinar y Centrar. Y automáticamente lo que hace es, agarra todas las celdas y las junta, las unifica. Para operadores lo mismo. Lo selecciono y ahí lo combinamos. Ahora lo que tenemos que hacer es, revisar los cálculos que va a haber entre cada uno de los operadores. Tengo que hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero siempre lo vamos a hacer en base a estos valores que se encuentran acá. Para poder armar una fórmula en Excel, colocamos siempre el igual primero. ¿Por qué? De esta manera le estamos diciendo a Excel que vamos a hacer una fórmula o una función. Hacemos un clic en la primera celda. Y acá me aparece A3. Esta parte de acá arriba es la barra de fórmulas. Igualmente, la fórmula también la estamos visualizando acá en la propia celda. A3 es un rango, o sea, es una celda. Me está indicando que yo estoy en la columna A, en la fila número 3. El orden es importante. Siempre va a estar primero la letra y después el número. Si yo hago clic, por ejemplo, en otra celda, fíjense cómo voy cambiando. Ahí me va mostrando otras celdas distintas. Yo tengo que sumar, así que voy a presionar el operador de suma y selecciono el siguiente valor y aprieto Enter. Una vez que lo tengo, acá ya me aparece el resultado, que fue la suma de A3 más B3. Yo pude haberlo hecho también de la siguiente manera. Lo voy a hacer acá abajo. Yo pude haber puesto 20 más 12. Y llegó al mismo resultado, o sea, no va variando. El tema es el siguiente. Si el día de mañana estos valores cambian, o por X motivo, no sé, yo me confundí al escribir un número y puse cualquier cosa. Si yo esto lo cambio, supongamos que en vez de 12 era 30, al apretar Enter, podemos ver que donde tomamos como referencia las celdas, este valor se actualizó. ¿Por qué? Porque le dijimos que haga el cálculo de lo que sea que esté en A3 más lo que sea que esté en B3. Entonces, automáticamente, depende de lo que esté escrito, se va cambiando. En cambio acá, nosotros escribimos directamente los valores numéricos. Entonces, yo tendría que entrar en la fórmula, borrar este número y cambiarlo. Entonces, imaginemos que nos equivocamos en varias fórmulas. Tardaremos un montón entrando cada una de las formulitas e ir variando. De la misma forma que se arma el de suma, armamos también el de resta. Ponemos siempre el igual, no hay que olvidarse. Valor menos este valor. Multiplicación, para eso usamos el asterisco. Y en el caso de la división, utilizamos la barra. Y así vamos resolviendo todos uno por uno. Otra opción, una vez que se resuelve el primer valor de cada una de las filas, fíjense que hacemos un clic, nos aparece un pequeño cuadro chiquitito, chiquitito en un rincón. Cuando yo me acerco, el cursor cambia a una crucecita negra. Si yo mantengo presionado y sin soltar, arrastro hasta abajo, me hace estos cálculos. ¿Por qué? Al entrar, me muestra que agarro la celda A4 y la sumo más B4. Si hago lo mismo acá, A5, B5, A6, B6. Eso se llama autollenado. Lo que está haciendo el autollenado es copiando esta celda y actualizándola. Al momento de arrastrar, se van actualizando los datos. Entonces, automáticamente, yo hice solamente una fórmula y ahí fui arrastrando. Y ahí ya tengo resuelta esta planilla. Lo que tenemos que hacer también es, una vez que resolvemos la planilla, le hacemos presentación de planilla también, Brie. Le ponemos borde y le ponemos relleno. Después, acá, para darle formato a esta tabla, pues si nosotros, por ejemplo, lo vamos a imprimir, voy a archivo y voy a imprimir, me hace una vista previa y me muestra que está todo en blanco. ¿Por qué? Estas líneas que aparecen, estas líneas grisecitas, si nosotros vamos a la pestaña Vista, está activada la opción Líneas de Cuadrícula, que son estas guías. Si yo lo desactivo, me queda la hoja en blanco. Estas líneas punteadas que aparecen acá, es el ancho y el alto de nuestra hoja. Si yo, por ejemplo, me paso a la columna H o a la columna I, allá estaría trabajando en otra hoja distinta. Si por algún motivo estas líneas me molestan, tendríamos que ir al menú Archivo, Opciones, y acá, en la ficha de Avanzados, más abajo, vamos a poder deshabilitar la vista de estas líneas, pero solamente en este documento. Porque es una opción que está activada. Acá está, Mostrar saltos de página. Y acá dice, Opciones de presentación para esta hoja, y está activada Mostrar saltos de página. Al destitlarlo, ponemos Aceptar, y ahí las líneas desaparecen. Pero está bueno tenerlas como referencia para saber si yo me paso de la hoja o no. Vamos a ver cómo ponerle bordes. Seleccionamos todo completo. Y al igual que en Quor, tenemos el botón de Bordes y sombreados. Pero cuando lo desplegamos, tiene otro nombre distinto. Si yo quiero darle un formato sencillo, presionamos en todos los bordes, y automáticamente se colocan todos los bordes. Si yo quisiera que un borde sea más grueso que otro, tendríamos que hacer lo siguiente. Acá igualmente hay una opción que dice Borde exterior grueso. Abajo en Más bordes, se abre este pequeño panel, que es muy similar al que teníamos en Word. Y le decimos, bueno, yo quiero este grosor. Y también tenemos que indicarle dónde queremos que haga este borde. Si lo queremos solamente en el contorno, en el interior, en este caso, voy a elegir contorno. Y acepto. Y ahí ya lo tenemos. Voy a seleccionar estas, y le voy a dar ese borde gruesito. Y acá digo, las quiero por afuera. Acá también. Todo en el contorno. Y ahí ya tengo los bordes. ¿Qué pasa si quiero hacer también estas divisiones de acá? Lo selecciono. Vuelvo. Y acá, no solamente lo quiero en el contorno, sino que también lo quiero en las líneas internas. Y ahí ya lo tenemos correcto. Para poder centrar la información, tenemos las opciones de alineación. Y si queremos rellenarlo de algún color, tenemos el bote de pintura. Y acá podemos ir coloreando. Darle estilos, cambiarle el tipo de fuente, asignarle colores. Si era un momento, queremos sacar todo el formato que le dimos para no borrar la información, seleccionamos todo completo. Y acá, en la sección de edición, tenemos un pequeño borrador. Hacemos un clic, y hay una opción que dice, borrar formatos. Al seleccionarlo, vuelve la planilla todo de cero, como lo teníamos en un principio. Eso es en caso que uno diga, bueno, quiero hacerlo todo de vuelta para practicar. O porque me quedó re feo, lo quiero hacer de vuelta. Le voy a colocar un formato sencillo. Lo relleno. Y acá lo centro. Y ahora si yo, por ejemplo, voy a la opción de imprimir, ahí ya me aparece la planillita. Una vez que este ejercicio está terminado, lo podemos guardar con el nombre que nos pide. Práctica 11, fórmulas. ¿Cómo va, Pri? Y bien, voy a tener joya, joya. Vamos a armar el práctico 12, porcentaje, ganancia. Descripción. Descripción. Posterior. Ahora, sí. Esto. Esto. Ahora. Acá para que las palabritas queden una debajo de la otra Seleccionamos las celdas Y donde teníamos la opción de poder combinar y centrar En la parte superior hay un botoncito que nos permite ajustar el contenido Hacemos un clic y la celda cambia de tamaño Y se ajusta al contenido que tenemos Algunas palabras quedan separadas de una manera rara Así que estiramos un poquito la columna Para que quede centrado como está en el PDF Que queda ahí centrado en el medio Acá tenemos las opciones de alineación que teníamos en Word Donde podíamos alinear a la izquierda, al centro y a la derecha Entonces lo voy a alinear en el centro Al momento alineado en el centro, ahí quedó Pero vemos que algunas palabras quedan en la parte inferior Eso es porque hay una segunda opción de alineación Donde podemos colocarlo Si queremos que quede en la celda arriba, en el medio o en la parte inferior Así que acá le vamos a activar Que quede en el medio también Ahí ya quedó más prolijito Le voy a dar formato Son 10 Y ya lo tengo armado Veréis, si hay alguna duda me podés consultar Sí Ahora estoy copiando la tabla Ok, ok Bien, entonces acá Tenemos lo siguiente Completar el código con autollenado Comenzando por el número 100 Con un intervalo de 2 Por lo tanto Acá en el código Empezamos con 100 Y como me dice que va a ser con un intervalo de 2 Vamos a ir de 2 en 2 102, 104, 106 Y así sucesivamente Pero me dice que tengo que utilizar autollenado Por lo tanto Una vez que copié 100 Y abajo escribí 102 Seleccionamos Acá hay que tener cuidado No hay que agarrarlo desde la esquina Sino desde el centro Porque tengo que seleccionar Estas dos celditas Así como está Hacemos autollenado Como los valores son diferentes Excel se da cuenta que hay una diferencia de 2 Entonces Sabe que tiene que ir de 2 en 2 Y automáticamente va bajando Si yo por ejemplo Pongo un solo número Voy a poner el 10 Y hago autollenado de este número Lo que va a hacer es copiarme automáticamente Ese mismo número Lo mismo ocurre si se trata de un texto Pongo una palabra Y automáticamente la va a estar repitiendo Distinto es Si yo por ejemplo pongo una fecha Voy a poner la fecha del día de hoy Y hago autollenado En el caso de las fechas Automáticamente Excel Lo que va a hacer es Colocar las fechas de manera correlativa Empieza el 8 Y automáticamente sigue Si yo sigo autollenado Haciendo el autollenado Continúa incluso hasta el mes siguiente Llega el 31 Y ahí corta Lo mismo también ocurre con los días de la semana Empezamos con el lunes Y el de ser autollenado Va a seguir hasta domingo Y también con los meses Arranco en enero Y el de ser autollenado Continúa también Con los otros meses Eso es porque Ya viene una lista predefinida De algunos valores Entonces automáticamente Se crea esa lista Y cuando colocamos el primer nombre Ya sabe Excel Con qué dato tiene que continuar Entonces en el caso de los intervalos Colocamos el primer valor Que es 100 Y el segundo valor Esta es una forma de hacer los intervalos La otra forma Que es la que más me gusta a mí Es Colocamos El primer valor El numerito de base Que sería 100 Y selecciono todas las celdas Digo bueno Empieza acá Y termina En esta celdita Y así como está Nos vamos al grupo de edición Y debajo del botón de autosumada Nos vamos a encontrar con este botoncito Que tiene una flechita Desde acá Vamos a ir hasta las series Y donde dice incremento Acá le voy a especificar el valor de incremento Me decía con un intervalo de 2 Por lo tanto el incremento es de 2 Y al presionar aceptar Automáticamente Me va a hacer el intervalo Esto está bueno si el número es demasiado grande Por ejemplo no sé 1587 con un intervalo de 17,95 Entonces en vez de hacer el cálculo Mentalmente O usar la calculadora O hacer la fórmula Se coloca el primer valor Se selecciona todo Se va al botoncito De series Y se coloca el intervalo Y ahí es muchísimo más fácil Y sencillo Y luego en descripción Completar con 10 productos 10 productos cuales quieras Y luego en vez de hacer la fórmula 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 Gracias. Bien, una vez tenemos completada la columna de descripción, en costo unitario nos dice que será completado con autoellenado, comenzando por el número 0,30 y con un intervalo de 0,05. Acá 0,30 nos aparece un puntito, entonces si yo pongo por ejemplo 0,30, vamos a ver lo siguiente. El número queda posicionado a la izquierda. Cuando lo coloca en esta ubicación de manera automática, significa que Excel me está reconociendo este valor como un texto y no como un número. Esto ocurre porque en mi computadora, para los decimales, yo tengo que utilizar una coma. Por lo tanto, para poder corregirlo hay dos opciones. Yo puedo o hacer doble clic dentro de la celda para corregirlo, o ir a la barra de fórmulas y ahí hacer las modificaciones. Esto varía depende de la configuración de cada teclado. Acá en mi caso, tengo que utilizar la coma. Y ahí podemos ver como automáticamente lo posicionó a la derecha. Si ustedes al poner una coma lo coloca Excel automáticamente a la izquierda, quiere decir que en la computadora de ustedes, sí o sí, es con un punto. Ahora, seleccionamos y me pide que es con un intervalo de 0,05. Así me voy a las series. Un intervalo de 0,05. En el caso de la ganancia, me dice que será calculada sobre el coste unitario, teniendo como referencia el porcentaje de ganancia. Acá aparece esto de referencias absolutas, que lo vamos a ver más adelante en otro ejercicio. Así que, acá vamos a poner que el coste unitario va multiplicado con el porcentaje de ganancia, que es 4%. Aprieto Enter y hago autollenado. Una vez que tengo resuelto el primero, puedo o arrastrar o hacer doble clic. Y automáticamente, ahí se rellena. Se rellenó automáticamente porque esta columna tiene información. Si, por ejemplo, esta columna hubiera estado vacía, no me hubiera dejado hacer el doble clic. Y hubiera tenido que arrastrarla para poder hacer el autollenado. ¿El intervalo lo sacaste también de inicio, ahí en el número? Sí, fui directamente acá, en series, y ahí le puse el incremento. Luego, el precio de venta resultará de la suma de coste unitario y la ganancia. Por lo tanto, acá ponemos el signo igual, coste unitario más la ganancia. Aprieto Enter y de este también hago autollenado. Luego me dice que la cantidad en Stock será completada con autollenado de 10 en 10, comenzando por el valor 15. Por lo tanto, vamos acá, el valor inicial va a ser 15. Selecciono toda la columna. Me voy al botoncito de series. Y coloco el incremento, que es de 10, porque me decía que iba a ser de 10 en 10. Y ahí ya lo tengo. Y por último, el Stock valorizado resultará de multiplicar la cantidad en Stock y el precio de venta. Entonces vamos a tener acá cantidad en Stock y precio de venta. En el caso de la multiplicación y la suma, siempre recuerden que el orden no afecta en nada. Así que puede ser precio de venta primero y cantidad en Stock después. Ningún problema. Y una vez que ya está resuelto, hacemos autollenado. Bien, entonces, punto número 9. Realizar un gráfico de barras en 3D en el que se muestra la descripción de los productos y el precio de venta de cada uno de ellos. Para poder hacer los gráficos, seleccionamos la información primero. Y del teclado mantenemos presionada la tecla Control para poder seleccionar el precio de venta. ¿Por qué? Si nosotros vamos al precio de venta, se desmarca lo que yo ya tenía seleccionado, que es la primera columna de descripción. Entonces, primero marco Descripción. Mantenemos la tecla Control presionada y sin soltar, marcamos Precio de Venta. Entonces, no importa que quede así, no en grisecito como están las otras, eso está correctamente seleccionado. Soltamos la tecla Control y nos vamos a Insertar. Y acá, en mi versión de Excel, yo tengo un botoncito que dice Gráficos Recomendados. Donde Excel va a averiguar la información que yo tengo seleccionada y me va a decir, bueno, según estos datos que tenés, yo te recomiendo que utilices este tipo de gráficos. Aún así, nosotros tenemos otras opciones. Yo puedo seleccionar tanto, ya sean de columnas, gráficos circulares y diferentes estilos. Acá mismo, donde dice Gráficos Recomendados, también tenemos otra pestaña que dice Todos los Gráficos. Donde tenemos, más en detalle, diferentes estilos. Los más tradicionales son los de columnas, circulares y barras. En este caso, barra 3D. Voy a elegir la primera opción y pongo Aceptar. Después, desde la pestaña Diseño, tenemos distintos estilos. Yo voy a elegir uno cualquiera. Y el gráfico podemos moverlo como si fuera una imagen que está superpuesta. Tengan en cuenta ese detalle. Pueden ubicarlo, ya sea al costado, abajo o incluso en una hoja totalmente nueva. Si yo de repente lo quiero tener en una hoja por separado, lo que hacemos es, un clic en el gráfico, nos vamos hasta la pestaña Herramientas de Gráficos. Y acá en Diseño, hay una opción que dice Mover Gráfico. Al hacerle un clic, acá me dice Como Objeto En. Significa que yo lo voy a poder cambiar de tamaño, trasladar, mover, sin problema. Eso sería En, como objeto. Y si tengo más hojas de Excel, puedo seleccionar dentro de cual de esas hojitas lo quiero insertar. Y si lo quiero en una hoja nueva, hacemos un clic en Hoja Nueva. Aceptar. Y tenemos una hoja toda completa para visualizar nuestro gráfico. Si lo quiero devolver a donde estaba antes, puedo mover gráfico. Objeto en Hoja 1. Y automáticamente vuelve a donde lo teníamos. Y ahí lo posicionamos. Se puede estirar, cambiar de tamaño. Ahí queda. Tengo una duda de esto. ¿Cómo es que para él se mantengan las dos? Las dos columnas distintas. La de descripción y la de descripción. ¿Cómo distintas? Que se mantengan seleccionadas. Ah, mantienes la tecla control del teclado, CTRL. Fíjate ahí, en el tecladito tenés control. Y ahí los podés tener seleccionaditos. Y ahí podés marcar todas las columnas que quieras. Y después soltás control. Y ahí ya te queda. Bien, nos dice después guardar el ejercicio. Y antes de guardarlo, vamos a darle formato. Todo lo que sea dinero, o sea, costo unitario, ganancia, precio de venta. Y el stock valorizado lo vamos a colocar en formato moneda. Así que voy a presionar control. Selecciono también la columna del stock valorizado. Y acá voy a esta lista y le voy a colocar español-argentina. Si no tengo ese formato y quiero ponerle otro, si desplegamos la lista tenemos esta opción que dice más formatos de contabilidad. Donde tenemos una lista un poquito más amplia. Y ya está agregado el Bitcoin. Recién ahora me entero. Incluso también desde acá podemos colocar la cantidad de decimales que queremos. Y nos hace una vista previa. Hay algunos formatos, como por ejemplo acá dice español-argentina, español-chil, Colombia-Ecuador. Hay varios diseños porque en algunos el signo peso está más pegadito al número. Y en otros está más separado. Por eso hay tantas opciones. No me acuerdo cuál era en el que estaba un poco más juntito. No sé si era el... Había uno, no lo recuerdo ahora. O capaz que era el euro. A ver si era... Sí, el euro está más pegadito y del otro lado. Vamos a dejar peso argentino. Y una vez que lo tenemos ya con formato, bordecito, colorcito, bien lindo, bien monorón, ahí lo guardamos. Y después que tengamos ese ejercicio guardado, vamos al classroom. Y en trabajo de clase, bueno acá ya les va a salir, clase 8, trabajo con fórmulas. Y descargamos estos dos archivos. Práctica 1 y práctica extra. El práctico 1 con fórmulas es un repasito, es bien básico, donde vamos calculando multiplicación, suma, división, resta y también el cálculo de porcentajes. Cuando estemos trabajando con porcentajes, siempre va a ser una multiplicación. Y esto lo vamos resolviendo. Y esto lo vamos resolviendo. Una división. Fíjense en el simbolito que tienen que usar. Una resta. Y en el porcentaje, una multiplicación. Y esto lo vamos resolviendo. Pueden ir modificando los valores también para ir probando los resultados. Que se vayan actualizando correctamente. Luego en la planillita B tenemos lo siguiente. CDs vendidos y precios por CDs. Y para poder saber la recaudación, acá lo que tenemos que hacer es una multiplicación. Entre la cantidad de CDs vendidos y el precio de cada uno de ellos. Una vez que tenemos ya resuelta la primer celda, si quieren pueden practicar y resolver también la siguiente. Si no quieren hacer autoellenado y si no quieren practicar un poquito más, a ver cómo es la fórmula, lo pueden hacer. Y después acá, en la segunda o en la tercera, pueden hacer el autoellenado. Fíjense que como tengo contenido acá, voy a hacer doble clic y automáticamente ya se rellena. Luego me dice colocar el formato correspondiente a la columna precio y recaudación. Así que seguimos trabajando con el peso argentino. De la misma manera que resolvimos el de arriba, acá nos dice realizar la fórmula correspondiente para saber cuántos CDs queda. Yo tenía una cantidad de CDs y realicé una venta. Por lo tanto, mediante una resta, vamos a poder averiguar cuántos CDs me quedan disponibles. En este caso, como estamos hablando de cantidad, no es necesario que coloquemos el formato moneda. Este es bien sencillito, bien simple, porque era un mini repasito. Ya, pues el siguiente hay que armarlo un poquito más. Very good. Y en el siguiente, tenemos acá, librería arcoiris, artículo, y tenemos las columnas. Fíjense que acá las celditas tenemos separadito por ranglones, arriba y abajo. Alineación centrada. Y vamos a estar trabajando también con los intervalos. Ahora vamos a armar este diseño. Recordemos que, para que ocupe todas las columnas, seleccionamos. Combinamos. Y en este caso, no voy a combinar y centrar. Porque si yo presiono combinar y centrar, lo que va a hacer es lo siguiente. Primero me va a tirar un cartelito, como una especie de advertencia. Mira, si lo combinas, vamos a conservar solamente el valor superior izquierdo y descartar el resto de los valores. Como ocurre la mayoría de las veces, los usuarios, en los cuales yo me incluyo, no leemos los carteles y ponemos aceptar. ¿Desea borrar todo? Sí, borramos todo. No hay problema. Al poner aceptar, ¿qué fue lo que hizo? Me tomó el primer valor que se encontraba en la columna, combinó todas las celdas y me borró el resto de los datos. Entonces, vuelvo un pasito para atrás. Siempre lo que vamos a estar combinando es una celda junto con celdas vacías. Nunca combinar celdas que contengan datos. Importante. Así que vamos a seleccionar y para que quede uno debajo del otro, ajustamos las celdas. Y acá tenemos nuestro botoncito para poder ajustarlas. Centramos. Y centramos también, tanto de manera horizontal como vertical. Voy a darle el bordecito, así ya tenemos el límite. Esto del formato en realidad se da al final de todo. Una vez que ya está todo terminado, ahí recién se le da colorcito el formato. De ser necesario, por ejemplo, acá en ganas, si se había quedado de una forma medio rara, lo podemos estirar. Y una vez que ya tenemos más o menos armado, ahí comenzamos a hacer lo que nos pide el enuncio. Bien. Ahora, para el artículo, el artículo será completado con autollenado, comenzando por el número 2018. Con un intervalo de 100. Entonces, comenzando por el número 2000. Con un intervalo de 100. Así que selecciono todo completito. Me voy al botón de series. Y acá el incremento, colocamos 100. Y ahí va de 100 en 100. Productos, y acá ya me indica que tienen que ser productos de librería. Y aquí la manera de distribuir. Y aquí me dio 10 máximo. 15ctic, teaching el Y ya está. Bien, una vez que completamos la columna de producto, para el precio de costo, nos dice que será completado con autollenado, comenzando por el número 025, con un intervalo de 0.05, así que acá seleccionamos, nos vamos de series, 0.05 y aceptar. Para la ganancia, será completado con autollenado, comenzando por el número 05, con un intervalo de 06. Entonces vamos a poner 05, y el intervalo va a ser de 06. Y ahí lo tenemos. El precio de lista será la suma entre el precio de costo y la ganancia. Y luego la cantidad vendida será completada con autollenado, comenzando por el número 30, con un intervalo de 3. Así que colocamos 30, seleccionamos toda la celda, y en series, le indicamos que el incremento va a ser de 3. Y por último, el total corresponde al producto del precio de lista y cantidad vendida. El producto sería la multiplicación entre el precio de lista por la cantidad vendida. Una vez que ya seleccionamos las celdas, presionamos Enter, y autollenado nuevamente. Después el enunciado nos pide que tiene que tener formato nuestra planilla. Precio de costo, ganancia, precio de lista y total, tiene que tener el formato moneda. Así que seleccionamos y nos vamos para poder asignarle el formato. Una vez que ya está terminado, lo guardamos. Y ahora vamos a continuar con el ejercicio de funciones. Práctico número 13, funciones. Vamos a armar este diseño en tal cual se encuentra acá, suma continua. Lo vamos a colocar en la celda A1. Y tenemos el resto de los valores. Vamos a colocarlo en la columna B. Y acá al final, total. Para que el texto nos quede, tal cual como está acá, suma continua, hacemos lo siguiente. Seleccionamos todas las celdas. Presionamos el botón de combinar y centrar. Ajustamos el contenido o, en este caso, lo vamos a estirar. Pues sería, tiene que entrar todo completo. Una vez que lo tenemos seleccionado, desde las opciones de alineación, nos vamos a encontrar con una A y una B que tiene una flechita. Y desde acá le vamos a poder cambiar la orientación. Y ahí queda. Y ahí lo podemos centrar. Y ahí ya lo tenemos. Acá nos pide que tenemos que hacer una suma de todos los valores que se encuentran acá arriba. Nosotros habíamos visto que, usando las fórmulas, podíamos sumar todos los valores. Entonces yo podría seleccionar esto, más esta celda, más esta celda, y así continuar hasta llegar al final. Si bien esto nos va a dar el resultado correcto, es mucho trabajo. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente podría hacer una función, podría utilizar la función suma, que lo que va a hacer es todo este proceso de manera automática. Entonces, vamos a poner el signo igual. Yo puedo escribir la palabrita. Acá automáticamente Excel me muestra una lista de todas las funciones que corresponden con ese nombre. Y acá tenemos la primera que es la función suma. Al hacer el doble clic, se abre un paréntesis y seleccionamos los datos que se encuentran acá. Esta es una opción. La otra opción es, en vez de escribir, voy a apretar escape para cancelar. En vez de escribir los datos, lo que hacemos es lo siguiente. Me voy a ir al botoncito de autosuma. Y de la lista voy a seleccionar la función suma. Excel automáticamente me detecta los números que se encuentran arriba y los selecciona. Así como está. Si yo tengo que hacer una modificación, la cambio, no hay ningún problema. Selecciono las celdas que corresponden y luego presionamos la tecla Enter. Y ahí ya tenemos nuestro resultado. Así como está. Lo guardamos con el nombre de práctica número 13, funciones. Y continuamos con el ejercicio número 14. Bien, tenemos práctico, promedio de calificaciones, apellido, nombre, n1, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y promedio. Me olvidé acá. Para poder insertar una fila arriba, voy a hacer, como ya la necesito encima del número 1, voy a hacer clic derecho en el 1 y presiono Insertar. Y automáticamente se inserta una fila por encima. Y ya voy a poner práctico. Número 1. Nombres, 10 nombres inventados. Después, en el caso de... Vamos a poner acá... Bordecito. Bien. En el caso de N1, N2, N3, N4, son notas que tienen que ir entre 1 y 10. Y necesitamos que algunas tengan decimales, como para ir variando. Una vez que cargamos las notas, vamos a calcular el promedio. Acá podemos hacer lo siguiente. Podemos ir al botón de autosuma, seleccionar promedio. Acá ya me detecta... El... Rango de celdas. Otra opción sería seleccionar el rango y sin soltar, ir a la celda que se encuentra vacía y a calcularle el promedio. Y otra opción es seleccionar todo, todos los valores, incluyendo las celdas que están vacías y así como está, colocar promedio. Y automáticamente ya me está resolviendo las celdas. Esas son distintas formas de poder trabajar con las funciones, ya sea colocándome encima de la celda, ir a la función, o seleccionar los datos, incluyendo la celdita que se encuentra vacía, para colocar la información. Le colocamos colorcito, un poquito de formato, y lo podemos guardar. Y continuamos con el 15. Una vez que finalizamos el ejercicio 15, luego nos vamos a ir al Classroom y vamos a descargar este archivo de funciones. Así vamos a ver cómo trabajar con referencias absolutas. Voy a armar el Práctico 15. Este lo voy a cerrar sin guardar. Y voy a hacer un librito nuevo. Producción anual Argentina. Y vamos a hacer un librito nuevo. en el caso de los años también se puede hacer auto llenado hacia el costado seleccionó 2002 y 2003 y puede ser auto llenado hasta llegar al 2007 y ahora cargamos el resto de la información voy a seleccionarlo todo y me parece que me confundí en una columna sí, me confundí en una columna a ver, esto es 2007, me falta la columna 2004 entonces voy a insertar una columna nueva y esto lo voy a arrastrar hasta acá ahora sí muy bien ¿cómo vas, Bri? bien, ahí se gozando ok, ok voy a darle acá formato este también bordecito bien, una vez que tenemos la información nos dice calcular el total de las producciones por lo tanto acá voy a hacer una columna llamada total y tenemos que hacer la suma de todos estos valores entonces voy a seleccionar todos los datos me voy a ir al botoncito de autosuma y presiono en suma y acá automáticamente ya me hizo la suma que corresponde a cada uno de estos datos que se encuentran acá luego me dice calcular las estadísticas máximo, mínimo, promedio de las producciones luego me pide hacer un gráfico tanto de la información y los años como también información de las estadísticas así que lo que voy a hacer es lo siguiente y voy a colocar máximo, mínimo y promedio para calcular el máximo nuevamente vamos al botón de autosuma, máximo y no voy a incluir la columna de total voy a hacer desde el 2002 hasta el 2007 lo mismo para los siguientes para el mínimo 2002 al 2007 y el promedio del 2002 hasta el 2007 una vez que ya tengo resuelta la primera fila cada una puedo hacer autollenado podemos hacer autollenado individualmente una por una o seleccionar las tres columnitas y hacer autollenado de una sola vez una vez que ya lo tenemos resuelto acá le voy a colocar el urbano paso número 3 genera un gráfico de barras en 3D donde se reflejan las producciones y los años así que voy a seleccionar los años incluyendo también las producciones columnas insertar y acá en la lista voy a elegir barras 3D y lo coloco por acá luego comienzo a generar un gráfico de columnas en 3D donde se reflejan las producciones y las estadísticas calculadas voy a seleccionar la columna entera columna una vez que ya queda ahora sí lo podemos guardar sin ningún problema entonces acá completamos la planilla A con valores X números al azar y luego resolvemos utilizando las funciones total de ventas de Brasil venta mínima de productos B después lo mismo con la planilla B completamos con valores aleatorios y luego resolvemos las consignas las consignas después de ese se hace el de referencias absolutas bien hasta acá el resto de los ejercicios lo que veníamos haciendo era lo siguiente resolvíamos la primera celda y luego realizamos un autollenado entonces yo por ejemplo acá tengo que hacer una suma del valor de 10 sobre el resto de los valores por lo tanto sería 200 más y el valor que se encuentra acá arriba si pasa esto hacemos un clic en la celda que se encuentra arriba y con la flechita podemos bajar B9 esto ocurre por el tamaño de la celda que es demasiado el tamaño de la fila voy a hacer un poquito más grande a ver si está muy chiquitito ahora sí están muy pequeñitas las filas ok bien una vez que yo tengo seleccionado A10 y B9 yo voy a hacer el autollenado porque obviamente me quiero ahorrar un montón de trabajo y arrastro hacia abajo al momento de arrastrar me doy cuenta que me trajo valores numéricos pero el resultado esperado es otro 800 más 10 no me da 1010 lo mismo acá 900 no me va a dar 1910 lo que está ocurriendo es lo siguiente nosotros le dijimos que iba a ser la celda A9 más la celda B10 al hacer autollenado yo les había mencionado que copiaba la fórmula que se encontraba arriba y que es lo que hace Excel actualiza las celdas también entonces si antes era A10 al haber bajado ahora va a ser A11 esta celda se actualiza que ocurre con el 10 el 10 también se va a actualizar porque va a estar desde la celda B9 que estaba antes bajo a la celda B10 entonces que es lo que está sumando 800 más 210 y así hace con cada uno por eso van variando los números y no es siempre el mismo voy a seleccionar todo y lo voy a suprimir lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente una forma de solucionarlo no es la correcta pero vamos a verla sería escribir el número yo acá le voy a poner el 10 entonces de esa manera yo sé que cuando haga autoyenado me van a dar todos el número correspondiente ¿por qué no es la manera correcta? porque si yo el día de mañana cambio este valor por uno distinto las celdas no se van a actualizar entonces ahí tengo un problema tengo que buscar la manera de que me tome esta celda pero que al hacer autoyenado esa celda no se desplace voy a retroceder unos pasitos ¿qué es lo que vamos a hacer? voy a seleccionar la celda del 10 y yo le voy a decir a Excel bueno, quiero que esta celda la celda B9 no se mueva que quede fija quede bloqueada así como está presionamos la tecla F4 ese es un atajo de teclado la tecla F4 lo que va a hacer es colocar estos símbolos pesos en caso de que la tecla F4 no funcione y no haga esto colocamos nosotros manualmente los simbolitos el símbolo lo colocamos delante de la letra al estar en esta ubicación lo que va a hacer es bloquear la columna y al estar delante de la fila va a estar bloqueando esta fila entonces al haber bloqueado la celda Excel siempre va a tomar como referencia la celda B9 no importa si yo hago autollenado hacia abajo o si hago autollenado hacia el costado que ahora lo voy a hacer fíjense que yo voy a hacer doble clic cambió la columna de A paso a B porque esta no la bloqueamos en cambio esta celda de B9 permanece bloqueada voy a poner un pasito atrás y si yo reviso cada una se van actualizando los valores de la columna pero la celda B9 sigue fija ¿sí? siempre tengo que tener en cuenta de si bueno ¿qué celda es la que quiero bloquear? o ¿qué celdas? ¿qué rango? es el que deseo bloquear y ese es el que bloqueamos con la resta va a ocurrir lo mismo voy a seleccionar los valores estos valores son todos distintos no son fijos como en este caso que es un 15 como son todos diferentes esta no la voy a bloquear voy a apretar el menos selecciono mi celda y esta la bloqueo presiono F4 y acá podemos ver como aparecen los simbolitos presiono Enter y hacemos autollenado igualmente verifico que esté siempre marcando la celdita C9 y lo resolvemos dividido 5 bloqueamos esta es una multiplicación por 7 bloqueamos y en los porcentajes habíamos dicho que siempre vamos a estar multiplicando así que sería esta celda por el 5% una vez que ya lo tengo hacemos el autollenado bien y acá se ocurre algo raro fíjense un detalle acá en este caso me olvidé de bloquearlo entonces por eso aparecen expresiones extrañas entonces me voy a esa celda y lo bloqueo y ahí autollenado después calculamos la suma y puedo hacer autollenado hacia el costado así me suman todas las columnitas y acá voy a calcular el máximo el mínimo el mínimo y el promedio y después de esto también hago autollenado al hacer el autollenado no solamente copia las fórmulas sino que también copia el formato para poder volver a colocar el mismo formato que teníamos antes Excel tiene la herramienta de copiar formato que tiene Word entonces hacemos un clic en la celdita copio el formato y marco el rango de celdas donde quiero pegar el formato hago un clic en la celda copio el formato y lo pego y ahí ya terminamos el ejercicio de referencias entonces recordemos que si nosotros hacemos autollenado como en este caso yo no quería bloquear ninguna celda quería que las celdas el rango de las columnas se vayan cambiando esto es una referencia relativa por el contrario si yo necesito bloquear las celdas ahí se lo conoce como referencias absolutas y Gracias.